Un policía de la Fuerza Ciudadana de Marabatío murió calcinado y 5 más resultaron heridos cuando una patrulla en la que viajaban se salió de control, chocó contra un montón de tierra y piedras y se quemó, según trascendió durante la cobertura periodística. El accidente fue durante la mañana de este domingo en el kilómetro 184 más 400 del tramo carretero Lázaro Cárdenas Morelia de la autopista siglo XXI, a la altura de la comunidad Nuevo Centro perteneciente a este municipio de La Huacana. En ese sitio perdió la existencia Silvestre G, mientras que entre los lesionados están Miguel A, Rogelio N, Raúl P y dos más de quienes ignoran sus generales, mismos que fueron trasladados por los paramédicos locales al hospital Fray Juan de San Miguel en la ciudad de Uruapan. Sobre los agentes víctimas de este siniestro vial, sus colegas comentaron que se trasladaban hacia la capital michoacana, luego de haber brindado apoyo en el puerto de Lázaro Cárdenas.